Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el tiempo y Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Que también tú me querías En las oraciones Entre la Megan sticky Y T T Fuertes vientos que han pasado Las grandes tormentas que hubo aquí Los problemas del pasado Y los que pueden todavía venir No han sido suficientes para detenernos Grandes baches del camino Las altas barreras que cruzan Momentos desagradables Y los que necesitaron llorar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En su amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos y convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos Música Música Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Que a todo le hacemos frente Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos y convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos 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 No sé cómo explicar Ni tampoco qué decir Para poder y definir Lo que eres para mí Lo que es estar a tu lado Despertar de ti abrazado Y todas esas cosas Que me haces sentir Sin ti no podría vivir Sin ti no podría vivir ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo te podría mentir? Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Y nada es más importante para mí Quedarte todo mi amor No lo podría explicar No lo podría decir Lo que siento yo a la mano Ya la intriga de yo a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo podría amar? Si en mi camino al andar Lo de un paso sin ti Como la luz de una estrella Que iluminas mi existir ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo te podría mentir? Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Ni nada es más importante para mí Que darte todo mi amor No lo podría explicar No lo podría decir Lo que siento yo a la mano Ya la intriga de yo a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo podría amar? Si en mi camino al andar Como la luz de una estrella Que iluminas mi existir ¿Cómo poderlo ocultar? Si en mi camino al andar Como la luz de una estrella Que iluminas mi existir ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo poderlo ocultar? Si en mi camino al andar Es tu amor Un dolor que me envuelve en pasión Que me quita sin pedirme los sentidos Es tu amor Una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robándome los sueños Es un tornado tu amor Que va arrasando mi interior Ha llegado a deshacer Las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor Ya no se puede detener Vas borrando de mi piel Si que dices que dejo el ayer Es tu amor Una fuerza que derrumba el dolor Una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robándome los sueños Es un tornado tu amor Que va arrasando el dolor Que va arrasando mi interior Ha llegado a deshacer Las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor Ya no se puede detener Vas borrando de mi piel Si que dices que dejo el ayer Amor 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 Y saber que ya no volverás, que ya no encontrarás Mi amor en cada esquina Voy a sacarte de mi alma por fin Y aunque me duela quiero sonreír Imaginar que puedo encontrar A alguien que a mis brazos se pueda entregar No puedo vivir y si dejo el sentir Dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Música Hace unos años que no sé de ti Que mala suerte tienes hacia mi Pensé en ti Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Música Déjame seguir yo siendo Quien caminando Que a tu lado En que sientas un apoyo Quien te espera ilusionado Déjame por siempre estar Cuando te sientas contenta O con ganas de llorar O con ganas de llorar Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras Yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando De mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte Y lo que haría por siempre Y lo que haría por amarte Música Déjame seguir yo siendo Que guarde tus secretos Y en todas tus ilusiones Hace que habíos momentos Déjame seguir yo siendo Siempre para tu consuelo Quiero darte sus caricias Puedo hasta llevarte al cielo Déjame por siempre estar En tus sueños cuando duermas Y en tu risa al despertar Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras Yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando De mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte Y lo que haría por amarte Música 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 Basto con tu voz Para no olvidarte Y para llevarte Tan dentro del alma Como llevo a Dios Recuérdame Recuérdame así Simplemente así Soy alguien que te ama Que muere de rabia Cuando en las mañanas Me acabece el viento Y viejo no puedo ser Estaré contigo Por siempre contigo Aunque sea otro El que esté contigo Y por no tenerte Voy a entristecerme Viviré en mis sueños En tu bien recuerdo Tu voz en mi mente Y la esperanza De un día tenerte Déjame soñarte Siempre y para siempre Y no me despiertes Si no es para entregarme Todo tu amor Música Recuérdame así Simplemente así Soy alguien que te ama Soy alguien que te ama Que muere de rabia Cuando en las mañanas Te acarice el viento Y viejo no puedo ser Estaré contigo Por siempre contigo Aunque sea otro El que esté contigo Y por no tenerte Voy a entristecerme Viviré en mis sueños Con tu fiel recuerdo Tu voz en mi mente Y la esperanza De un día tenerte Déjame soñarte Siempre y para siempre Y no me despiertes Si no es para entregarme Todo tu amor Todo tu amor Oh Oh No me despiertes 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 Música Extrañándote y no encuentro en todo esto Ni siquiera un buen recuerdo Te fuiste, no me dijiste adiós Solo mostraste tu lado bueno Ya sé que nunca me fue sincero Pues fingiste amor con tus palabras Y de mentiras me llenaste el alma Es un terrible dolor Lo que ahora estoy sintiendo Quebrándome la piel Torturándome por dentro Es un golpe corazón Se ha metido muy adentro No lo pude detener Va quemando fuego lento Y no lo abro comprender En que fue lo que fallé Que fuiste, no me dijiste adiós Solo mostraste tu lado bueno Ya sé que nunca me fue sincero Pues fingiste amor con tus palabras Y de mentiras me llenaste el alma Es un terrible dolor Es un terrible dolor El que ahora estoy sintiendo Va quemando la piel Torturándome por dentro Es un golpe corazón Se ha metido muy adentro No lo pude detener Va quemando fuego lento Y no lo abro comprender En que fue lo que fallé Yeah Música 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 Otega si dices que nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Y engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi De todos esos momentos de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti y de mi Si ya no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos Dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Música Hoy llegas y dices que nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Música Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Y engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi De todos esos momentos de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti y de mi Si ya no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos Dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos 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 Música 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 Extraño tantos besos que se fueron Volando como hojas de papel Momentos que te empujan al recuerdo De la primera vez que te besé Me imagino tu cuerpo Tan blanco como nubes de algodón Extraño cada instante Por ser tú la mujer de corazón Como busco tus labios A cada noche Me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Extraño tantos besos compartidos Y el tiempo calculamos al hablar Tus frases me recuerdan que estoy vivo Pequeña sé que hoy te voy a amar Voy bebiendo de tu cuerpo Tan suave como nubes de algodón Extraño cada instante Extraño cada instante Por ser tú la mujer que amo yo Como busco tus labios A cada noche A cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Para extrañarte más Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Como busco tus labios Y a cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más, cada vez más Y dormirme en la cama, recordando la distancia a tu mirar Por si tú no lo sabías, he pasado noche y día imaginando su amor Pero debo estar consciente, que no es muy conveniente Que le mienta al corazón Por si tú lo imaginaste, o acaso lo pensaste que yo la podré olvidar No ha sido suficiente, para borrar de la mente, tantos recuerdos en mí Es cierto, estamos muriendo lento, porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir, necesito de sus besos, que son como me alimento Ver su rostro al despertar Después de poder al amar, ella era mi complemento Que se marchó con el viento, no la vamos a olvidar Es cierto, estamos muriendo lento, no la vamos a olvidar 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 No llores más chiquita, y no te comentes más Que apenas eres una niña Quiero descubrir todo y lo que es amar Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de parte No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de parte No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Y poco a poco yo seré Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de parte No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Amor 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 Andas diciendo que yo fui muy poco para ti Que te hizo falta más Eres buena pa mentir Dices que en la intimidad siempre te quedé a deber Pero eso no es verdad No te quiero presumir No más te lo hago saber Lo que traes es puro ardor No más porque te dejé Para que dejes de hablar Ven te voy a regalar Otra noche de pasión Si las almohadas hablaran Contarían a todo el mundo Lo que hacíamos en la cama Cuando estábamos desnudos Cuando me pedías llorando Que yo no te abandonara Porque te morías de amor Y si las almohadas hablaran Chiquitita Puro revelado No te quiero presumir No más te lo hago saber Lo que traes es puro ardor No más porque te dejé Para que dejes de hablar Ven te voy a regalar Otra noche de pasión Si las almohadas hablaran Contarían a todo el mundo Lo que hacíamos en la cama Cuando estábamos desnudos Porque fueron confidentes Saben todos los secretos De las noches de pasión Si las almohadas hablaran Contarían a todo el mundo Lo que hacíamos en la cama Cuando estábamos desnudos Cuando me pedías llorando Que yo no te abandonara Porque te morías de amor Místil Música 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 Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser No puede ser Oh no, tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Música 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 Tú dime si me das un beso Si me das cariño O todo tu amor O dime que no me ilusione Porque estás guardando Toda tu pasión O dime si estás esperando A que yo me aviente Y te robe el calor Dime, dime, dime si te está gustando Esta es mi manera para enamorarte Dime, dime, dime Si vas coqueteando Cuando tú me miras Que te ando buscando Dime, dime, dime Si me aviento o no Dime, dime, dime si me das un beso Si me das cariño O todo tu amor O dime que no me ilusione Porque estás guardando Toda tu pasión O dime si estás esperando A que yo me aviente Y te robe el calor Dime, dime, dime si te está gustando Esta es mi manera para enamorarte Dime, dime, dime si vas coqueteando Cuando tú me miras Que te ando buscando Dime, dime, dime Si me aviento o no Dime, dime, dime si te está gustando Esta es mi manera para enamorarte Dime, dime, dime si vas coqueteando Cuando tú me miras Que te ando buscando Dime, dime, dime Si me aviento o no Dime, dime, dime si vas coqueteando No se burlen de mí, si me miran llorando Porque solo yo sé, el dolor que me cargo No es la primera vez, se los digo a lo macho Que una vez me pasó, me encontré un mal amor Que me dejó llorando Porque también los hombres lloran Cuando nos lleva la tristeza Cuando el dolor rebasa todo Se va directo al corazón Me enamoré, le di mi vida A una mujer que me mentía Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó No es la primera vez Se los digo a lo macho Que una vez me pasó, me encontré un mal amor Que me dejó llorando Porque también los hombres lloran Cuando nos lleva la tristeza Cuando el dolor rebasa todo Se va directo al corazón Me enamoré, le di mi vida Me enamoré, le di mi vida A una mujer que me mentía Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella O tal vez me voy a morir de amor No sé qué me pasa cuando yo la miro Mi corazoncito se acelera en su latir Ya casi no duermo, se me va a ensoñarla Si no me controlo de eso me voy a morir Y esa muchachita es una atrevida Sin tocar la puerta se metió en mi corazón Se quedó clavada en mi pensamiento No como un embrujo pero me atrapó el amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella O tal vez me voy a morir de amor Y llegó la cumbia Con revelado de nuevo No sé qué me pasa cuando yo la miro Mi corazoncito se acelera en su latir Ya casi no duermo, se me va a ensoñarla Si no me controlo de eso me voy a morir Y esa muchachita es una atrevida Sin tocar la puerta se metió en mi corazón Se quedó clavada en mi pensamiento No como un embrujo pero me atrapó el amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella O tal vez me voy a morir de amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella O tal vez me voy a morir de amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella O tal vez me voy a morir de amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé si podré vivir sin ella Traigo muchas ganas de llorar Siento que me truena la cabeza Que el día se me va en puro pensar Y temo que me mate la tristeza Seguro que hoy me vuelvo a emborrachar Seguro que lo hago y es por esa Esa que jugó con mi amor Esa que me dijo que volvía Me juro que no le guardo rencor Si dijera que la odio mentiría Por eso es que me muero de dolor Porque la sigo amando todavía Ando, ando, ando que me muero de tristeza Vago, vago como loco por el mundo Creo que he caído en un pantano Y entre más me muevo, más me hundo Y entre más me muevo, más me hundo Ando, ando todo lleno de tristeza Siento, siento que hoy la quiero mucho más No la valoré y eso me pesa Y hoy pregunto al cielo dónde está Ando, ando que me muero de tristeza Vago, vago como loco por el mundo Creo que he caído en un pantano Y entre más me muevo, más me hundo Ando, ando todo lleno de tristeza Siento, siento que hoy la quiero mucho más No la valoré y eso me pesa Y hoy pregunto al cielo dónde está Ha pasado tanto tiempo Desde que saliste de mi vida Y nadie me hablaba de ti Nadie preguntaba por ti El mismo tiempo es el que llevo cantando Te he olvidado y se sanaron mis heridas No pensaste para decirme adiós Te olvidaste que moría de dolor Duele, en lo más profundo de mi alma duele Recordar que estabas en mi mente Y sentir que no vivías mi presente Siempre, del pasado solo queda el recuerdo Ya no vivo aferrado a ese recuerdo Me enseñaste a desprender tu sentimiento Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar Y tu amor a olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir Que debía vivir si te volvieran con tirar Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar Y tu amor a olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir Que debía vivir si te volvieran con tirar Y ahora que te tengo frente a frente Yo no sé que hacer Me sudan las manos y me tiembla el alma De nuevo mujer Duele, en lo más profundo de mi alma duele Recordar que estabas en mi mente Y sentir que no vivías mi presente Siempre, del pasado solo queda el recuerdo Ya no vivo aferrado a ese recuerdo Me enseñaste a desprender tu sentimiento 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 a frente y yo no sé qué hacer, me sudan las manos y me tiembla el alma de nuevo mujer. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor a olvidar, pero no me enseñaste que debía sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor a olvidar, pero no me enseñaste que debía sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar. Y ahora que te tengo frente a frente y yo no sé qué hacer, me sudan las manos y me tiembla el alma de nuevo mujer. Mírame sonriendo junto a ti, me has ganado que te ame en corto tiempo Y nada más me haría tan feliz, que saber que tú me amas lo presiento No me sueltes de tu mano, porque quiero que sepas que te amo Muchachita de mis sueños te has ganado, que comparta contigo mis sentimientos Muchachita de mis sueños has logrado, que me llenes con tu amor miles de sueños Muchas gracias muchachita, por ser parte de mi vida Y lo voy a gritar a cuatro vientos Que Dios te amo No me sueltes de tu mano, porque quiero que sepas que te amo Muchachita de mis sueños te has ganado, que comparta contigo mis sentimientos Muchachita de mis sueños has logrado, que me llenes con tu amor miles de sueños Muchas gracias muchachita, por ser parte de mi vida Y lo voy a gritar a cuatro vientos Que yo te amo Honestly, a todos los que cantiste, por ser parte que te amo Me vengo a despedir, por última vez, no volverás a verme, jamás escucharás, a este corazón, que tanto te ama. Voy a poner distancia, lejos me iré, no quiero regresar y verte con alguien más, por eso ahora vengo a decirte adiós. Fuiste tú, el amor de mi vida, fuiste tú, la que me despreció, se te olvidó, que conmigo todo aprendiste. Y aquel que traes a tu lado, no te podrá enseñar, lo que conmigo aprendiste. Fuiste tú, la que me despreció, se te olvidó, que conmigo todo aprendiste. Y aquel que traes a tu lado, no te podrá enseñar, lo que conmigo aprendiste. Y aquel que traes a tu lado, no te podrá enseñar, lo que conmigo aprendiste. Hoy recibí tus mensajes, diciendo que me extrañas, y que tú estás bien dispuesta, a sostener tus palabras. Y que el que seamos exnovios, no debería de importarnos, pues quieres la última noche, como despedida oficial. Ya que insistes demasiado, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo a mi modo, para poder darte con todo. Vele diciendo a tu vato, que hoy sales con tus amigas, y te vienes bien vestida, y le damos picardía. Voy a empezar por besarte en la piel, tus caderas y también tus labios, vas a tener que tomar instrucciones, te voy a enseñar como hacerlo. Pero algo que sí te advierto, que será una noche intensa, así que vente preparada, porque vamos a amanecernos. Él no va a enterarse de nada, de que el celular te fallaba, mientras que esta noche casual, tu cárcel será mi cama. Voy a empezar por besarte en la piel, tus caderas y también tus labios. Vas a tener que tomar instrucciones, te voy a enseñar como hacerlo, pero algo que sí te advierto, que será una noche intensa, así que vente preparada, porque vamos a amanecernos. Él no va a enterarse de nada, de que el celular te fallaba, mientras que esta noche casual, tu cárcel será mi cama. Él no va a enterarse de nada, de que el celular te fallaba, mientras que esta noche casual, tu cárcel será mi cama. Perdóname mi amor, porque se me hizo tarde, el tráfico en la calle estuvo insoportable, pero para lo malo siempre es tu sonrisa, lo que a mí me motiva a llegar deprisa. La gente me critica y me juzga de loco, porque yo te valoro mucho más que el oro, me dicen que besarte es caso perdido, que me olvido del mundo por estar contigo. Pero que les importa si te abrazó en mi pecho, si enmarco tu alma y la cuelgo en mis sueños, pero que les importa si al pasar de los años, tú eres la misma y yo mucho he cambiado. Pero que les importa si te llevo en mis sueños, ser tu enamorado y tu príncipe tierno, que les importa si la dueña de mi vida solo es tu fotografía. La gente me critica y me juzga de loco, porque yo te valoro mucho más que el oro, me dicen que besarte es caso perdido, que me olvido del mundo por estar contigo. Pero que les importa si te abrazó en mi pecho, si enmarco tu alma y la cuelgo en mis sueños, pero que les importa si al pasar de los años, tú eres la misma y yo mucho he cambiado. Pero que les importa si te llevo en mis sueños, ser tu enamorado y tu príncipe tierno. Pero que les importa si la dueña de mi vida solo es tu fotografía, pero que les importa si al pasar de los años, tú eres la misma y yo mucho he cambiado. Pero que les importa si te llevo en mis sueños, ser tu enamorado y tu príncipe tierno. Pero que les importa si la dueña de mi vida solo es tu fotografía, pero que les importa si la dueña de mi vida solo es tu fotografía. Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar, pegadito, 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 pegadito. Cuando yo bailo me suelto en la pista, las chicas del barrio conmigo se alocan. Porque lo muevo, lo muevo, sabroso, con mis movimientos de mis enamoran. Porque lo muevo, lo muevo, sabroso, con mis movimientos de mis enamoran. Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar. Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar. Es un pasito que tú no conoces, está pegadito que te va a gustar. Y si te mueves como yo te digo, estoy muy seguro que te va a gustar. Rrrr, sí, 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 sí. Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar, pegadito, pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar, pegadito, pegadito, pegadito. Cuando yo bailo me suelto en la pista, las chicas del barrio conmigo se alocan Porque lo muevo, lo muevo sabroso, con mis movimientos de mis enamoran Porque lo muevo, lo muevo sabroso, con mis movimientos de mis enamoran Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar Es un pasito que tú no conoces, está pegadito que te va a gustar Y si te mueves como yo te digo, estoy muy seguro que te va a gustar Y llegó el sabor Con revelado De nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!